Pues sí, es una invitación abierta a todos los ciudadanos, en el caso de los servidores públicos, si no tienen una actividad y es domingo, pueden asistir porque son ciudadanos y es un acto para celebrar el que a pesar de los pesares se ha ido avanzando en nuestro país y es en beneficio de todos, porque hemos enfrentado fenómenos externos, lo más difícil fue la pandemia, la gente está esperanzada, contenta. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrarlo? Dicen, no, es que no es marcha, va a ser un desfile. Dicen, pues llámenle como le llamen, el caso es que vamos a estar todos. Ah, es que van a haber acarreados, pues no queremos que nadie vaya a la fuerza, todos por su propio pie, por su propia voluntad, pero la gente va contenta y no va a ir más porque en efecto no hay cómo trasladarse, no habría camiones para tanta gente que quiere ir, que quiere asistir. Dicen, no, es que van a ser un desfile.